¿Por qué mentir? Si se puede decir la verdad. Sáquenme, yo sé que debe haber mucho machilongo que mira partido acá en la radio. Pero a mí no me interesan los partidos. A mí me gusta el fútbol temprano. El fútbol temprano. ¿Querés ver la pluma de Roxy? O veamos canal de... C5. No, poneme... A ver a 24, que siempre están haciéndole campaña a Massa. A ver, vamos a ver. Sí, sí, tú estás con... ¿Con quién estás ahora? Con Massa no, con... Con la baña deben estar ahora, ¿no? Con los dos. Me gusta ver cada uno de con quienes están. Viste, hay que ver... Tienen que trabajar a tres televisores ustedes en sus casas también. Porque así ven a qué le da prioridad la noticia. Nosotros tenemos a cuatro y a mí me toca uno o giro y me tocan tres. Claro. Y es muy interesante. ¿Qué es lo que está pasando urgente según A24 que hay mucha gente? No, porque hoy es un día de muchas protestas. Muchas. En el centro de la ciudad y están ahí mismo en uno de los cortes. Protestan porque si está todo bien, dijo Dujovne. Porque qué ganas de joder que tiene la gente. Dujovne dijo que lo peor de la crisis ya pasó. Marcos Peñas dijo que no están preocupados por la economía, que está bien el rumbo que están tomando. El presidente ratifica el rumbo pero lo haría más rápido. ¿Qué está esa gente protestando por qué? No, por unos despidos, de alguna forma. Ah, bueno. Pero hasta que uno se acostumbre que cuando te despiden sabés que no podés hacer nada ni cobrar indemnización y ya está. Hasta que te acostumbres. Una vez que te acostumbraste. Te acostumbre todo. Que ya está. Te callás la boca y eso es lo que supongo que esperarán que uno se canse de... A mí me gustan las frases, ¿viste? Del que te quiere consolar de buena manera que dice, es para mejor. Acaban de echar. Tengo un agujero así. Claro, pero ¿por qué suponemos que es para mejor si no me vas a pagar la indemnización? Si, directamente no, nada. Nada de nada. Pero bueno, esas... Hagamos de cuenta que no. No sé si me gusta 24 horas. Sí, me hace mal. Prefiero ver el TN que me hace bien que veo el tiempo, la temperatura. Ponete Leóncio Llama. Sí, Leóncio Llama. Leóncio Llama. Poné Leóncio Llama. Ahí está. Cortes y mobilizaciones. No, ahí está. Vamos a poner el 13 en uno. No, pero el 13 no me gusta tanto. En el otro pone película. En el otro pone película y después poneme... Ahí está. Una película antigua en Canal 7. La bronca que le la va. Canal 7 no tiene más informativos, ¿no? No, hay un lío bárbaro. Sí, ya sé que es. Tiene informativo, pero hay un lío bárbaro porque ahora, por primera vez, el informativo del canal no va a ser conducido por personal idóneo del canal, sino que llamaron gente de afuera. ¿Estás hablando en serio? Sí. Ah, el gordo, Lombardi. ¿Qué onda? Es como romper... ¿Por qué? ¿Por qué no le da trabajo a la gente que está adentro? ¿Por qué sería? Para que no digan nada que... Tiene que ser una estrategia comunicacional. Lo cierto es que para acceder a ciertos lugares, en Canal 7 y en otros lugares públicos, los accedes por concurso. Es por mérito. La gente se presenta a un concurso, es seleccionado. Bueno, es la primera vez que los informativos del canal de la televisión pública no van a ser conducidos por gente del mismo canal. No te ríes. Claro, como... No, me río pero por no llorar. Me río por no llorar. No, recuerdo otras épocas de Canal 7, donde se hacían paro todos los días los muchachos y andaban como locos porque tienen un gremio muy fuerte. ¿Cómo los debilitaron? Muy fuerte. ¿Cómo los debilitaron en estos años? Los niños fueron perdiendo espacios y bueno, al no estar al aire, también, al no dejar que los que le puedan hacer el informativo lo hagan. Ese es el cachetazo más grande. Vos vivís en una casa. Estás en una casa y cuando llega el momento, no sé, de compartir la mesa navideña, la mesa de todos los días, llaman a otro que haga de vos. No, 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 llaman a otro padre. O sea, llaman a una mamá y un papá que esté con tus hijos y que haga una escena familiar. Es lo mismo. Sí. Qué fuerte. Y porque es más neutro. Nosotros, si no, entre familia nos conocemos tanto. Ya no conocemos las miserias. Viste, las miserias. Es mucha miseria. Bueno, los medios públicos están sufriendo, tanto Radio Nacional, como Canal 7, como Telam. Todo lo que agarró Lombardi. Sí. Están sufriendo como un ajuste muy importante. Hubo sitios de estos donde no tuvieron paritarias durante todo un año. Claro, pero si vos lo ajustás y traes gente de afuera, ¿por cuánto lo traes? Por 2 pesos con 50 para no pagarle al que está adentro. Para no tener que pagarle al que está adentro. O sea, tenés que pagarle igual al que está adentro. Le pagás un sueldo. Yo me acuerdo cuando en épocas anteriores, ¿te acordás que salían los sueldos de los trabajadores por televisión diciendo, mirá lo que cobra Fulano? Mirá lo que cobra tal. Que en muchos casos no era cierto. Lo conozco por casos de amigos que no eran así. Pero ahora todo eso se ha terminado. ¿Pero y de afuera de qué lugar? ¿De qué lugar? Otra comunicación. Por ejemplo, el informativo lo va a conducir tortonese. No, pero yo soy de adentro de mi país. No, pero vos no sos de Canal 7. Vos no sos de adentro. Ah, no puede ser de Canal 7. Yo pensé que venían centroamericanos a conducir. También puede ser. Vamos por ahí. Vamos por ahí. Te juro que... Siempre que sea barato. Por ejemplo, el venezolano te cobra menos. El venezolano viene de una... Y es muy inteligente. Claro, y es muy inteligente y muy... Tiene profesión. Ganas de charlar y se le entiende. Habla divino. Hablan divino. Ganas de trabajar. Ganas de trabajar. Entonces quizás... Y eso es lo importante. Sueldo bajo, ganas de trabajar. Sueldo bajo y ganas de trabajar. Y no hacer quilombo por... Si te despiden, eso te da trabajo. La gente no trabaja porque no quiere. Si vos firmás, por ejemplo, bueno, o sea, a ver, no vas a hacer tres pelotes si te echan. Cobrás lo mínimo e indispensable y podés trabajar dos turnos en vez de uno y ya está. Quédate acá. Claro. Modocito. Sí, obvio. Modocito. Obvio. Pero bueno, no vamos a hablar de todo eso. No es necesario, chicos. ¿Para qué quieren hablar de todo esto? Pero ojalá que me llamen para conducir el noticiero. Qué lindo sería. ¿Querés conducir el noticiero? Me encanta. Me siento ahí con una pluma. Con una cortina. Y empiezo. ¡Hoy, mire lo que tengo! ¡Mire lo que tengo! ¡Humerto, dejate de joder! Yo les bailaría un poco antes. Claro, un poquito de show. Plumeta, plumeta, plumeta. Plumeta, plumeta, plumeta. Y después hablamos de todas las porquerías que pasan y todas las cosas. No ti plumeta, no ti plumeta. La no ti plumeta. La no ti plumeta. No ti plumeta. No ti plumeta.